Yo soy Gonzalo López y hoy les vamos a hablar del Enigma de París. Es una novela muy premiada, escrita por nuestro escritor argentino, Pablo de Santis. Es narrada en primera persona testigo, o sea que nuestro protagonista, sin mundo salvatorio, es el que narra todo desde sus propios ojos. Y se vive todo lo que él puede vivir, nadie sabe más ni nadie sabe menos. Trata sobre el hijo de un zapatero, cuyo gran deseo y sueño es ser detective. Esto él lo cree imposible, hasta que un día encuentra en el diario un anuncio de Renato Craig, el famoso detective miembro de los 12 detectives. Este anuncio buscaba gente para su nueva academia, cosa muy peculiar, porque dentro de todos los detectives de ese grupo, él era el único que no tenía un ayudante. Y esto quiso parecer que al mundo, que Renato mismo, iba a querer tener un ayudante. Esto le da muchas esperanzas a ese inmundo. A pesar de no estar descontento con su vida de zapatero, lo que iba a ser de toda su vida, él quería más, quería algo diferente. Entonces, al ver ese anuncio, decidió inscribirse. Él, al inscribirse, tenía bajas expectativas, no creía que podía llegar a ser algo en el mundo de los detectives. Cosa que pasó, él entra a la academia y todo para él es un sueño. A causa de una tragedia, nuestra academia cierra. Y el sueño de ese inmundo se va un poco para abajo. Aunque, un día recibe una carta de la esposa de Renato Craig. Esta decía que Renato estaba muy enfermo y que deseaba verlo en su vieja oficina. Le cuentan sobre lo que le está pasando a Renato y lo designan para ir a París en su lugar. Dice, le da un par de objetos para que le dé al polaco Arzaki, otro miembro de los 12 detectives. En mi opinión, es donde la historia recién comienza. Es donde ese inmundo realmente tiene objetivos por cumplir y cosas que hacer para resolver estos casos. Antes era solamente un granito de arena en lo que Renato hacía. Esta novela es excelente. No es la típica novela policial donde todo se resuelve por una casualidad o por arte de magia. Todo está a la vista. Te cuentan todo lo que puede pasar, todas las pistas, todas las piezas, entre comillas. Están a la vista de todos. O sea, es tu interpretación la que puede llegar a darle más importancia o menos importancia a una cosa. Lo que me encanta de la novela es que Salvatorio es un adolescente como nosotros. Puede llegar a saber hasta menos de lo que nosotros sabemos sobre investigación. Pero vamos aprendiendo junto a él. O sea, nosotros podemos llegar a adquirir la perspectiva que adquiere él a través de las páginas. Y así poder llegar a adivinar lo que llega a pasar, aunque también podemos equivocarnos. Intriga la novela. Es como que nosotros realmente no sabemos lo que puede llegar a pasar. Quizás Salvatorio se equivoca o en nuestra perspectiva es lo que piensa Salvatorio está mal. Pero, no sé, nos hace reflexionar como si fuésemos él. Nos hace como adentrarnos más en lo que es el personaje. El largo de la novela es excelente. A pesar de tener 300 hojas, no se te hace tan largo como parece. Y el cierto tema de estar metido con el personaje y querer saber qué le pasa, cómo resuelve las cosas, cómo lo vea, hace que la novela se te pase mucho más rápido. La novela está recomendadísima. Si querés un cuento de enigmas que siempre te esté sorprendiendo, este es el que vos querés. O el que necesitas, mejor dicho. Así que nada, muchas gracias por verlo y espero que les haya gustado.